Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Esta es una primera previa, una previa, sí, justamente, de lo que son las transmisiones a través de Telegram, diversificando un poco las distintas plataformas, ¿no? En vivo está por ahí Don Jaime Ramallo, Don Mirko Sepulveda, y que nos acompañan para reírse un ratito, no, disfrutar, ¿no? Disfrutar del buen ejidrés que está demostrando Mirko durante estas dos semanas o tres semanas ya. Y vamos a comenzar entonces por la primera de dos partidas que vamos a ver hoy. Y la segunda es la que le da el título al stream, ya, de pura sangre. Y comenzamos entonces con Mirko con Blanca. Esta es una partida, si no mal recuerdo, a tres minutos. Después me puede corregir por ahí, Mirko, también está disponible ahí. Tres con cero. Tres con cero. Uy, tres ceros zapateros, me dijeron. Ya. Mirko con Blanca, entonces, tres con cero para los valientes, ¿no? Nada de incremento, nada de esas cositas, ¿ya? En una apertura láser, nada más que eso. Obvio que sí. Y se enfrenta entonces al caballo G6. ¿Qué vamos a decir de esas jugadas? Málaga. No, no, sabemos que una de las más populares acá es G5. Ahí estaría bueno saber la estadística, ¿no? Cómo le ha ido ahí con esta línea. Que por ahí dicen que es la más fuerte, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver. De hecho, creo que muchos jugadores optan por KOF 6 cuando dicen, bueno, no tengo mucho que hacer. O sea, no sé mucho de la teoría, así que voy a jugar algo que ya sé, ¿no? Pero el detalle de KOF 6 y el posible fianchieto, que me voy a adelantar que así fue, da la posibilidad a la Blanca de hacer cosas bien interesantes. Y bien chicheras, por lo demás. G6, entonces, aquí estamos donde yo ya sabía que íbamos a llegar. Sin haber visto la jugada, ya sabíamos que íbamos a llegar a esta parte. Bueno, entonces, cuando Ignacio Rivera vea este video, se va a acordar de este G4, ¿ya? Mirko, aquí, si estuviese en vivo, yo creo que estaría funcionando el seño y diciendo, no, ¿por qué jugaba esas cuestiones? Bueno, G4 es una jugada nacida en el Paseo Petronel 21 de Mayo, aquí en Arica, obviamente. Y es una jugada muy interesante, claro. ¿Naki, la partida que ha parado con Deep Blue Junior? No, no, no. Esta, aquí, nació en Arica, ¿no? Eso fue en el 2003, por si acaso. Bueno, Mirko no lo hizo. Mirko jugó E3, no más. ¿Ya? Alfil G7, no más, como si fuese mala. Alfil G7, KBF3, ¿ya? ¿Qué les puedo decir? La blanca gozando, KB. Están sumamente bien, tranquilas, no les pasa absolutamente nada. Con respecto a alguna posibilidad extra que tuviesen las negras, para nada. ¿Ya? Aunque igual hay algo que no he visto en la práctica y se me ha aburrido de repente dar algunas vueltas al respecto. Hay algunas líneas en la India de Rey, en la cual el alfil va por G5. Y las negras no se enrocan, sino que empiezan a jugar algo así como H6, alfil H4, G5. Tal vez Jaime también se va a guardar, porque alguna vez analizamos eso. Y se enrocan al largo. ¿Ya? Entonces, se me ocurre que aquí podría ser algo similar, pero nunca lo he visto en la práctica. Algo como permitir el cambio de alfil de casillas negras y enrocar al largo rápido. ¿Sí? Conociendo a Mirko, que también se enrocar al largo. Es fan de un enroque largo, Mirko, seguro que. Tal vez no sería tan problemático para él. Pero creo que no todos los amantes del Darcy, me incluyo, estarían muy cómodos. ¿Ya? Con el tema del cambio tan repentino. La dejo ahí, la dejo ahí. La dejo ahí y me retiro lentamente. KF3 entonces enroque cortó alfil E2, D5, enroque, enroque, C6. Ahí está. ¿Qué le puedo...? Oye, ese C ya. Ahí ya hago alguna. ¿Alguna reacción a esa jugada? C6. Qué mal. Podría ver los tiempos. No, acá no. Acá no puedo ver los tiempos. Tendría que estar viéndolo en la otra interfaz para ver más o menos cómo anduvieron los segundos aquí. Quiero decir, bueno, C6. Generalmente yo he visto esquemas similares con el tema del avance sobre el flanco. Pero acá el hombre ya se... Oh, ya está enroqueado corto. Entonces, como que igual se pierde un poquito la esencia. Y tal vez las negras les gustaría acá participar un poquito más del centro. ¿Ya? Entonces la juega C6 nuevamente se ve como... Down. ¿Ya? Por otro lado, esquema más o menos así. Aquí al tiro pensamos si mi abuelita tuviera... Y claro, ahí como que tiene sentido, ¿no? Estar haciendo tal vez algo de trabajo en contra. No es peor en el flanco completamente para tratar de detener a la potencia del alfil. Pero bueno, el punto es que es una posición completamente diferente. Así que me gustó mucho. ¿Ya? No es tan grave. Sí, no es tan grave. Ya no es tan grave. Para nada. Solamente que entre probar una y otra prefiero esa. De las que les dije. De cuatro, torre ocho. Esto igual ya tiene ciertas pintas que... Sí. Acá... No, no, no. Sí, no voy a decir nada de torre ocho por ahora. Caballo de B de 12 entonces. Caballo de B de 7. Y ese caballo podría pasar por F8. ¿Ya? Sí, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Aunque bueno, con torre ocho más que eso, la idea yo pienso que es un rápido de 5 en algún momento. Ya, ok. Ya no estuvo el tema con el dama a 5 tampoco, insisto. El blanco se enrobo al corto, fíjate. No pasa nada, compadre, no pasa nada. Me enrobo nomás. Y listo, hijo. Y bueno. Fome la partida. No, no. Las blancas están agarrando vuelo. Están agarrando vuelo por el flanco. Y yo pienso que están un pelín mejor. No, no, no es grave, pero están marcando el paso. Ah, pero ahora lo que viene, no, no, no. Ahí sí que tenemos problemas. Acá, acá, ya parece que nos quedamos un poquito sin plan. Bueno, uno de los detalles que tiene este tipo de estructuras para las negras es el alfil de C8, a mi juicio. ¿Ya? Es un temazo porque al momento de estar este peón en G6, que hay más indios, ¿no? El alfil o se queda mucho tiempo allá, en muy pocas ocasiones se cambia, ¿ya? Y en otras pocas más sale por B7. Ya. Así que no la tiene fácil ese alfil. Tal vez nos podríamos acordarle algún gambito de dama, gracias a que está esta posición acá, ¿no? Es talber. Voy a desarmar un poquito. ¿Cómo sería? Sería así. No más tantito, ¿eh? No desarmé tanto. Y las blancas hacen, las negras hacen un paseo furibundo. Ah, ¿dónde colocan este alfil? No sé dónde lo colocan. Y se produce esta maniobra y cambian el alfil de casillas blancas. No sé dónde colocar este alfil. Pero bueno, el punto es que se ha visto, ¿ya? Pero en ese tipo de estructuras, sobre todo... A ver, vamos a hacer así, ¿no? Así. Claro. Ahí está. ¡Tadá! Igualito como está la pastilla. Claro. Pero acá me interesa enfatizar la diferencia, ¿no? Acá no es lo mismo. Y no es para nada fácil. Sí. Pero de ahí, hacer esto... ¡Oh! Yo creo que hay una diferencia. Sí. No. Ahora, yo creo que Mirko empieza a agarrar vuelo. Desde aquí en adelante. Con esa jugada CD4, DxC4. Sí. ¿Cuánto tiempo habrá estado Mirko, ¿eh? Insisto, en esta jugada. Yo creo que nada. Yo creo que en medio segundo. La tenía como pre-move, yo creo. Después de esto. Ahí. ¡Oh! Miren, la casilla es 5. No, y el flanco de dama también, ¿eh? Mira, agarrando vuelo. Yo creo que las negras... Ya, en algún momento te voy a jugar es 5. Claro, la casilla es 6. ¡Chorrea! No, no, no. Mal, mal. Mal, 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 mal. Dama es 7. Caballo es 5. Gozando el caballo ahí. ¡Uy, en medio del caballo! Ya, bueno. Aquí ya hay un tema de interpretación, ¿no? Claro. O sea, conocemos la canción, pero la interpretamos de forma distinta. Torre C1 me gusta más en ese tipo de posiciones, debido a que igual hay algo de falta de espacio de parte de las negras, por lo tanto no soy muy fan de cambiar piezas. Claro, tal vez ahí Mirko en este momento le gustaba un poquito más el tema y da la posibilidad después de un Torre C1 un poco más directo, ¿ya? Porque ahí va a haber un D5 de 1. En cambio acá está el caballito acá todavía y va a haber por lo menos un tiempo de diferencia. ¿Sí? Tal vez puede ser eso. Claro, porque puede después tomar, ¿no? No hay temas de caballo por Dama por D5 hasta la... Está tocado allá en el C7. Pues bien. Después de caballo C5 le dijeron, bueno, ya me está haciendo el favor, así que voy a cambiar los caballos. Y más encima... Ya, ¿en serio? ¿Y voy a cambiar el otro también? Nah, no les creo. No les creo. Pues sí, caballo D7, pues. ¿Qué les puedo decir? No. Era una buena oportunidad, a ver, para un alfile 6. Se me ocurre. Se ve bonito su alfile 6. Y si me deja llegar a D5 y chuta sería maravilloso. Y la ventaja, tremenda ventaja, y todo lo que dije anteriormente en los últimos... ¿Cuántos? Ya, bueno, no sé. ¿Media hora de video? Ja. Se va por el excusado, ¿ya? Claro, porque después en algún instante voy a sacar este caballo, voy a jugar ese F6 y... Como que ya no se nota tanto. E incluso... E incluso podría pensar mal de este alfile. Decir, no, este alfile ahora... Es fome. ¿Ya? Incluso me empiezo a animar, así. Para tratar de buscar que este peor avance, este peor se cae a tocar. Ah, un poquito. Las negras se arreglan. Las negras se arreglan. Pero cabello D7... No. No, no, no. Oye, F4, un rudo. Al toque nomás. Mira. Y va, va por el automóvil. Va por el automóvil. Se viene, se viene. No, porque ahí hay un tema, ¿no? Ahí, uf, ahí. Oh, por acá. Oye, ¿cómo se nota la falta del alfile de casillas blancas? ¿Y quién lo va a capturar en E5? Nadie. Nadie. No, nadie lo va a tomar en E5. Hoy fue 8, tal vez. Con suerte. Posible, ¿no? Creo posible. Acá se manda la bala. Lo sé, lo sé. Pero quería... Lo sé porque la acabo de ver, ¿no? Pero quería tratar de salvar un poquito la posición antes de... Antes de llegar y de seguirla. Gracias, Mirko. Te pasaste a arruinar el momento. No, está bien, está bien. Sí, broma, broma. F6 a nadie. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Otro... Otro momento en el cual Mirko... Tenía el... Ya tenía la jugada lista, ¿no? Sí, claramente. Después de F6. Afinso 4, jaque. Y... Ah, bueno. Invasión por las casillas blancas. Increíble después de ese jaque. Bueno, igual la pregunta está en el aire, ¿eh? ¿Qué pasaría si me voy a Rey H... No, perdón. Rey F9. ¿Qué pasa si me voy a Rey F9? ¿No? ¿No se puede? Ah, no. Verdad que llega hasta la 8. Es el problema que tiene el tablero. ¿Se dan cuenta, no? A veces le falta una fila al tablero. Para defenderse de este tipo de posiciones. Caballo. Rey H8. ¡Eh! Caballo. Caballo por G6, ¿no? Y ya veremos. Torre F3. Dama G4. Lo que sea. O bien un caballo F7, ¿no? Caballo F7. Regio 8. Caballo de 6. Y gané la torre, ¿no? Algo así. Sí. Para... Puede ser, puede ser. Pero bueno. El rival dijo no. Yo quiero jugar así. Y veremos. Rey F8. Nota mental. Cambiar el tiempo de bloqueo del teléfono. Chice. Buena nada. F6, F4, Rey F8. ¡Oh! Buena. ¡Oh! ¡Qué buena F5! Posando, babá. ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! Yo mirando mientras tanto alguna cosilla por allá. Va a meter la... Pero no. F5, muy fuerte. Muy fuerte. Y ojo, que no he calculado nada. Es que dan... Uno ve esta posición y decir... ¡Oh! Acá tiene que ser esa. Ya. Nada. ¿Sí? Ya, pero igual. Veamos. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ah, no. Ahí cabría 5 listo. Ya. No, nada que decir. Ahí está. El alfil ahí tocando. Ya. No, sí. Está bien. Está bien. Oh, F5. Muy fuerte. Muy fuerte. A lo Staini, diría yo. Había una partida Staini. Vardeleven, de la año La Pera. Donde me acuerdo que hubo una situación similar. De hecho, fue una de las primeras partidas que conocí de Staini. Tenía como, no sé, 12 años, me acuerdo. Sale en el tomo 1 del jugador Alcanor. De ajedrez. Manuel de ajedrez. Tomo 1. Qué buena partida. Y de hecho, me acuerdo muy bien porque estaba anotada erróneamente. Tenía ahí un problema ahí con la jugada. Entonces, yo tenía como que imaginarme una parte porque como que le faltaba algo. Entonces, por eso, siempre me acuerdo de esto. Y de paso, nuevamente, la escasez blanca del flanco de rey gritando por las paredes. Qué buena jugada. Bueno, aquí se rindió el negro. No, no, sigo jugando. B5. B5, dijo. Voy a matarle un poquito. Habría que ver, ¿eh? Qué pasaba con la captura. ¿De seguro? ¿En serio? ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Porque yo creo que Mirko calculó todo esto. No, no. O esos temas de Mali. O el tomo 2 de Grau. O la táctica. No. Son igualitos. Cabillo 6. ¿San por más? ¿Ahora algo más? ¿Más duro que eso? Sampo. Sinceramente, no sé si da mate. Pero chuta, con ese peón ahí y el dama H5 que se viene acá. No. Está clavado el caballo. Pues. No. Mucha ventaja. No. Suéltalo, suéltalo. No, algo así. Bueno. Sigamos entonces. No lo comió. ¿Para qué decir otra cosa por otra? Una cosa por otra. No lo capturó. B5 entonces. Acá yo me imagino que Mirko igual dijo así. Ah. Yo quería que capturara el caballo. Tipas. Bueno. Y acá al fila 6. Al fila 6. Ya. Pero oye, esto no se presta para que se cambien hasta la manera de pensar. Bueno. Me parece que aquí lo que ocurriría. Don Alfredo. Oye, no lo había visto. Don Alfredo. Muy buenas noches. Está completamente en vivo. Vamos a darle permiso también para que. Ahí está. Ya está permitido que pueda hablar también Don Alfredo Mondaka. Al cual hace muchos años que no lo veo. Hizo un tremendo jugadorazo que se acaba de conectar. Esta transmisión. Recuerden que si es que la puedo descargar. La voy a llevar también al canal de YouTube. Mientras tanto. Bueno. Como les decía entonces. Oye, al fila 6. Se ve bonita. Pero si se producen al final los cambios de piezas. Los cambios masivos. ¿No? De piezas. Igual al final lo que quiere mi socio aquí. Es la columna F. Eso es lo que necesitas para llegar. ¿Ya? Así que yo creo que va por ahí los tiros. Más o menos. Va por ahí. Bueno. Al fila 6 entonces. Cambiemos todo. Dijo. No importa. Porque voy a lograr abrir la columna. Y listo. No. Jugó a cabo y v6. Ay. Qué mala onda. Ya. Pero ahora sí. Viene. Dama G4. Quiero dar mate ya. Quiero dar mate. Oye. Hasta por acá parece que eso puede. No. Mirko jugó al fil por C8. Estas son las jugadas que sorprenden mucho. De Don Mirko se vuelve. Al fil por C8. Una jugada así como que. Oye. Pero ¿Por qué cambia las piezas? Pero si también gana. Es el tema. Sencillo. Claro como una lámpara y simple como un anillo. Torra por C8. Y no. F por G6 nomás. H por G6. Y listo. Listo. Ventaja. Ya. Para acá. Cabio por G6. Y ahí. Bueno. Nos vienen los segundos problemas estomacales. De las. El colon. ¿No? Vienen problemas ahí médicos. Ahí Mirko sabe un poquito más al respecto. ¿No? Yo creo que. Por ahí va. Entre. Entre colon y. Y no sé. Neurosis. No sé. Después de rey F7. Los damas H5. Obvio que sí. Entonces por eso rey G8. Oh. ¿Cómo andamos? A ver. Las matemáticas. Parece que andamos. Un peón de más parece ¿no? Dos. Uno para allá. Claro. Un peón de más. Ah. No es nada de ventaja entonces. Ese rey. No. Ese rey pide ayuda a gritos. Ah. Y ahí vino el damas H4. ¿Ven? Lo profeticé. Lo había dicho hace unas 40 jugadas atrás. No. Mentira. Si íbamos la 17 no. Venía el damas H4. Y vino el damas H4. Bueno. A partir de ahora. Pequeña ventaja blanca. ¿Cómo ganan las blancas? Llevando más piezas. No. Es clara ventaja blanca. Pero obviamente hay que seguir pegándole al fierro. ¿Sí? Mientras esté caliente ¿no? Dama E6 jaque. Caballo F4. Caballo E6. Por ahí. Oye. Sería lindo eso. Caballo F4. Caballo E6. La pasada de torres también. Las blancas tienen todas las opciones. Y como suele ocurrir en este tipo de posiciones. Las negras no tienen contrajuego. Y ese es un grave problema. Podríamos después retroceder y ver el tema de la apertura. Cómo se quedó sin contrajuego alguno. Entonces las blancas toman la iniciativa. Se lanzan. Y ya es muy difícil. Tratar de por lo menos. Por lo menos. Tirarle tierra en los ojos. Pero nada. Y ese es un grave problema de la posición. Que hace sin contrajuego aquí. Es grave. De ahí a jugar de F7. Eso ya es otra cosa. Pero eso fue lo que pasó en la partida. La desesperación. Qué sé yo. El cambio de clima. No sé. El río que de repente baja. Y hace que la temperatura suba. Aunque no sé si el rival es de Arica. Tal vez de otro lado. Caballo E5. Jaque nomás. Y la pasada de caballo que habíamos vaticinado. Ahora se hizo más rápido aún. Porque ya las pesas están ahí mismo. Rey F8. Dama E6 nomás. Me parece. Pero no. La partida fue Rey G8. Y resulta que el dama E6. Jaque. Oh. Rey G7. Y aquí vienen todos los más debidos de vivir. Toda la familia. Oh. Todo por arriba. Todo por arriba. Me siento. Me siento. No estoy sentado. Ya. Me siento como estar viendo una partida en el parque. Definitivamente. Del parque. Dije. No de 21. Del parque. Más o menos ese es el estilo. Dos reyes F5. Dama. Y si. Y si juegan. Dama E6. Dama E6. Toro H5. Jaque. Oh. Ya. Ah. Me falta una jugada. Perdón. 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 Aquí. No fue Rey H8. Fue Rey H7. Ahí está. Ahí tiene sentido. O sea. Tiene sentido. Está perdido. No. Así estamos claros. Estamos claros. Estamos claros. Pero. En el sentido de seguir. A esta. Tengo esa. Ya. Ah. Dama H7 nomás. Mate que veo. Mate que doy. Señores. Qué bonita partida. Bonita. Clap. 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 Aplausos. Aplausos. Muy. Muy bonito. F5. Efectivamente. F5. Fortísima jugada. Muy. Muy. Muy fuerte. Buena. 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 Opiniones. Chicos. El micrófono está abierto. Mientras yo ordeno las piezas. Opiniones. Ideas. Jaime. Parece que iba a hablar. No sé. No sé. Igual. Aquí no se levantará. Dale nomás. Mirko. Don Alfredo. Después del F5. La verdad es que me sentí bien. Bien la raja la verdad. Pero igual. El rival. Cuando jugó el F6. Dejó el medio forado. Igual. Sí. F6. F6 colaboró. Ahora. Ese F6 se ha visto. Pero con un alfil. F6 entre medio. Pero ahí no. Quedó. Quedó. Bastante mal. La verdad que sí. Es que su casilla es blanca. Me las regaló. Justamente. Pues. Justamente. Es lo que estamos diciendo. Claro. Claro que sí. Bueno. Vamos entonces a la segunda. Me parece. Después obviamente. Derecho a réplica. Tenemos en línea. A la persona que jugó contra Mirko. No. Broma. Broma. Es broma. Pero sería mala idea. Realmente. No sería mala idea. La segunda. Eso sí. Creo que voy con negras. Por supuesto. Ya. Ok. Sí. Eso está. De hecho. Eso es lo primero que iba a tratar de ver. Ah. Link. Ahí está. Bien. Aquí está jugando contra. ¿Por qué es afán de colocar los. Los nombres en mayúsculas? Pero bueno. Con negras entonces está Mirko Sepúlveda. Voy a girar. Por eso no puedo girar. Ahí está. Gira el tablo. Acá está. Dos mil cosas. Con negras. D4. D4. K5. C6. C4. Y aquí viene lo que hace mucho rato quería ver a Mirko que jugar. C5. Bueno. Buena, buena, buena. Dije yo. Ah. Aquí ya. Vamos. Vamos por ese Blumenfeld. Vamos por ese gambito. Volga. ¿Ya? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ah. ¿Se viene? ¿Se viene? No. Ya. Ok. Ya. Está bien. Para la otra. ¿No? El B5. Por favor. Lo esperamos. Con anses. Bueno. Kbc3. E por D5. C por D5. D6. Alfil G5. Alguna vez ha tenido que enfrentar también, me parece aquí, Don Alfredo, este tipo de situaciones. Yo me acuerdo que él era jugador de E4. Ahí me estoy imaginando realmente alguna de las partidas con Don Patrick Flowers. ¿Ya? Que lo tuve haber jugado. En algún momento se me ocurre. Menoni. Puede ser. Puede que sí. Puede que no. Pero bueno. Acá las blancas decidieron jugar con alfil G5. G6. E4. Este esquema no lo conozco para nada. Para nada. No sé nada acerca de esto. Lo que sí podría aportar es que este E4 es bien sensible para el blanco. Al punto de que hacen 400.000 marihuanzas para poder hacerlo. ¿Ya? Entiéndase cosas para poder hacerlo. Maniobras, si ustedes quieren. ¿Ya? Caballo F3. Caballo D2. De repente un Dama C2. Todo antes de jugar E4. ¿Sí? Es como que es como el tema. Pero acá como que lo mandan rapidito. Sí. Y aquí se está. Ah. Y acá se. Ajá. Acá lo combinaron con esta jugada. Sí. Que ahí. Ese sí lo ubico. Pero así, ¿no? El ataque. Taimanos me parece que es. Alfil G5. Claro, y una clavada ahí más o menos molesta. Claro. La idea es que aquí el negro en algún momento defienden D7. Y F4 puede ser un problema. Ahora, no está el peón aquí como para poder jugar E5 en todo caso. Y eso son como las líneas principales. Y hay un sacrificio de Dama por ahí bien interesante. Bueno, fue la defensa Pirc. Ahora que lo pienso. Pero se llega a una posición muy similar. ¿Ya? ¿Vuelve, no? ¿Y? No, sí, fue justamente una novedad del año ochentitanto de Jesús Nogueiras. Claro que sí. Y era tablas. Daba tablas. Entonces las blancas tuvieron que encontrar algunos otros caminos. Pero bueno, en esta posición la diferencia está en este alfil, ¿no? Este alfil que está bastante agresivo ahí. De hecho, ambos alfiles están atacando en este momento. Si yo me hubiese enfrentado a esta posición. Bueno, yo hubiese jugado a E5 en la apertura. No, no. Rey F8 habrá pasado por la mente de Mikko Segura. Rey F8. Puede ser, ¿no? Puede ser. O tal vez dijo, no, hoy día no. ¿Por qué hay tantas chichas tan temprano? ¿Por qué? Y él dijo, no. Aquí voy a jugar alfil de Cielo. Y naca la pirinaca. ¿Ya? Total. ¿Qué me hay hecho? Dijo. ¿Qué me hay hecho? Bueno, el blanco siguió. Dama a cuatro. No es que siga presionando exactamente, ¿no? Porque el de Cielo está defendido, a ver, unas 400 veces. Pero, bueno, la dama no está mal ahí. Le echa un vistazo a E4. No sé. Yo era, soy, no sé. Tal vez, tal vez, tal vez. Volver acá. Bueno, aquí me falta algo, ¿no? Me falta un poquito más de desarrollo. Caballo, para que pase así. Para que pueda hacer algo. El cambio es bueno, porque así voy a puerto que dan de 6. Pero hay un jaquen a 5. Hay una combinación un poco extraña acá, amigo. Sí. Creo que va por ahí. Dama a cuatro. No necesito. Ya, acá hay una jugada. En principio, el criticable, ¿ya? Que es A6. Y uno que hace como que, ¿qué? ¿Va a tomar el alfil, acaso? ¿Va a sacrificar la calidad? ¿En serio? Bueno. No, no, no corta mucho. En ese caso, me enroba el corto nomás, pues. ¿Ya? Pero bueno, hay que reconocer que después de lo que sea que pase con el alfil, el B5 está listo. Ya, por lo menos eso. Pero el blanco se queda quietito y puede que sea una pérdida de tiempo el A6. Caballo y F3 va para allá, ¿no? Juega la, perdón, juega la negras. Ah, no, sí, está bien. Caballo y F3. Y ahora yo creo que las negras, bueno, después del enroque. Bueno, eso está en el aire, ¿no? Está en el aire la posibilidad de la captura en B5 para sacrificar la calidad. Claro, claro que sí. No, igual. Es que, ah, sí. La idea sería algo así como, estoy tratando de justificar, ¿no? Estoy tratando de justificar. Me estoy dando como 3.000 vueltas en el aire para decir más o menos lo que estoy pensando. Bueno, el punto es el siguiente. Hay posiciones similares a esta, en las cuales el sacrificio de la calidad o de lo que sea que hay acá, no sé, un ampeón, lo que sea. Cuando se abre la columna, se entrega a la torre, entonces, y el avance del peón, aparte de lo alejado en lo cual queda la rama, compensa con creces la pérdida, ¿no? Más o menos por ahí va lo que estoy vidriñando en este momento. Así como, así como, quien está tocando en la mercadería, así como, no, no, a ver esta manzana, ¿cuál de ésta me como? ¿No? Algo así. Como dato, no hagan eso en el sur. A mí me parece que se enojan bastante cuando uno está haciendo esto. Dígame. La verdad es que en el momento no le di muchas vueltas. Mi idea era sacar el alfil, ya sea a G4 o a C8, y después tener un tiempo extra para que con la sacada del alfil tenga B5 el tiro. Claro, B5, lo que decimos es un rato atrás. Oye, pero el sacrificio no es tan mala idea, ¿eh? Porque ahora tengo como para jugar alfil G4, por ejemplo. Y me puedo escondir más rápido en el flanco de dama. No sé, ¿eh? Ya, ok. Sí, lo tienes, no, si lo tienes, si está ahí, es evidente. Sí, sí, está. Pero igual me gusta el sacrificio de calidad, ¿eh? Capturar en B5, dada por A8, B4, y... Ah, ah, la idea, ¿no? La idea, ¿no? No puedo tomar el tiro porque está la dama, así se entiende. Aparte que el caballo igual es una buena pregunta, ¿eh? Porque ¿dónde va el caballo después? Porque hay un tema con que después, si la dama sale, la torre va a estar amenazando a la otra dama pronto, ¿no? Y voy a sacar la clavada, por lo tanto, la amenaza viene por E4. Y esta está indecenta, ¿ya? Entonces, hay detalles, hay detalles, ¿no? Bueno. Distintas interpretaciones, podemos decir. Dama 4, caballo F3, enroque, enroque. Ah, se enroqueó, qué fome. Dama C7, y ya, pues sacrifica la calidad. Alfil por D7. Oh, en serio. Caballo B por D7. Cero emoción. Cero emoción. Qué mala onda. Pucha, qué lada. ¿Y esta alfil que hace acá? ¿Y esta dama que hace acá? No. Cero brillo, blanco. Cero brillo. Después de eso, ay, me han sido puesta. No, no, las negras vienen aquí. Bien, 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 bien. Tienen B5 gratis. Oye, qué buena fue esa. B5 gratis. Eh, una diagonal tremebunda, ¿no? Eh, espectacular ahí, de casillas negras. Y varias piezas que están así como, bueno, la fama, ¿cachai? Entonces, no, 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 bien. Bueno, detalle, un pequeño detalle respecto al tema del cambio de alfil de casillas blancas. No necesariamente es la peor pieza de las negras, ¿ah? Hay que tener ojo. Porque a veces estorba en este planteo el alfil a las blancas. Están como, lo colocan en G3, lo cambian, bueno, en el caso del cambito, ¿no? Se cambia por la 6. Pero es como que está, se presta para los C4 en algunas líneas. Y aquí como que ya lo cambiaron. Entonces, tal vez por ese lado, podría agarrar un poquito, no sé, de darle, no darle la razón, no es la palabra. Pero justificar un poquito el planteo del blanco, del cambio de alfil, me refiero. Del punto de vista estratégico, así como, tratar de agarrar algo, ¿no? Estoy así como, tratando de arañar un poquito el argumento. Pero no sé qué tanto aguante, la verdad. No, no sé. De repente, no sé cómo va, cómo va. Nada más de repente está un poquito expuesta acá, no sé. Vigilmente se va a estar por A5. Puede ser. No, no, pero la negra está bien, la negra está bien ahí. En la partida se jugó Torre F1, como ya dije, B5, Dama C2, KBG4. Mira, míralo, míralo cómo goza la casilla E5, ¿eh? Sí, pues, sí. No, no es que vaya a dar mataca, no. La casilla E5, eso es importante. Eso es importante. No es mi favorita, ok, no es mi favorita, pero KBG4 es temática en este tipo de posiciones. Va para allá. Va para E5, va para C4, y en algún momento se va a expandir también por el flanco. Y gratis. De nuevo tenemos una posición del rival, me refiero, en este caso, el blanco. No veo mucho plan, la verdad. Me decimos, ah, mira. Ayudando un poquito, ¿no? Caballo G5, H3. Caballo por E5, dijo. Ay, tomó de alfil. ¿Y para qué? Me toca, ¿ah? Puedo. Sabemos que ese alfil en algún momento puede llegar a D4, haciendo, igual es la pregunta, ¿y dónde? Está como llamando, ¿no? Al F4. Oye, llamo, juega en F4. A ver qué pasa. Pero la diagonal de casillas negras se divinita enormemente, ¿no? Y al final este avance llega a ser un, ahí no más, porque al final las blancas, las negras no avanzan siempre que el flanco rey ataca. Véase una de las partidas del Max Fitcher Sparky, porque fue parecida. Bueno, volviendo al tema. Alfil por H2, caballo por E5, da por el 4, fue por el 5. Oye, le jugó F4, fuera de broma. Yo la dije, no me había visto la jugada, pero sí, fue F4. Y claro, aquí hacke nomás. Rey H1, me parece. Rey H1, sí. F6, la siguiente pregunta, claro. ¿Dónde va el alfil ahora? Ah, mira, mira. Con que con que. Mira, estamos combinativos. Claro, porque si tú capturas, yo puedo capturar ahí para aprovechar la clavada. Sí, oh. Lo que sí me preocupa es que hay una comunicación entre estos alfiles. No sé si va a pasar eso. Ah, pero estoy viendo ahí un alfil F2 que le está quitando la salida. Al alfil. Ah, bueno, así fue la partida. Justamente, alfil F2, quitando aquí el oxígeno. Lo único que tenía para salir y resulta que está la torre tocada. Así que única jugada de las blancas es alfil H6. No hay más que alfil H6. Alfil por E1. Alfil por F8. Caballo por F8. Torre por E1. Dama es 7. Cambiamos alfiles. Cambiamos piezas menores. Y, bueno, la negra se sigue lanzando. Me hubiese gustado hacer algo más interesante con el alfil acá, pero caballo 2, la verdad, fue bastante efectivo para cambiar un par de piezas. Se mantienen algunos problemas en la estructura de las blancas. Las negras están lanzadas, pero no tanto. Por lo tanto, por lo cual no hay como una forma como de contrajuego. Y este 3 contra 2 para allá es fenomenal. No es que lo vaya a usar de inmediato, pero tengo esa ventaja ahí, patente, ¿no? En este tipo de posiciones, entonces, ahora hay que arreglarse un poquito, eso sí, para poder hacer, o sea, presionar ahora en otros puntos. Claro. Esta partida es la que lleva como título lo de pura sangre, ¿sí? Ahora, yo no sé, se supone que es por el caballo, ¿no? Caballo pura sangre, no es que sea pura sangre. Y esta transmisión en vivo justamente le hace honor a esta partida. Y yo espero ahora ver a ese caballo. Aparte del caballo G4, caballo G5, yo creo que yo tengo toda la fe del mundo en que ese caballo ahora va a desempañar un papel importante. Posiciones como esta a mí me tinca, si no me recuerdo, una de Johan. Johan, ¿sí? Me acuerdo que había un tema ahí con F5 y el traslado del caballo. Y un poquito más atrás tenemos la de la Jerusalén Capablanca, claro, de San Petersburgo de 1914. Y el típico, ¿no? Que avanzan y se hacen fuertes ahí, dejando débil el peón de atrás. Pero era otra estructura, no era así. Pero bueno, acá se me ocurre como algo similar. Pero es una cosa por otra, ¿eh? Porque me hago fuerte en E6, pero soy muy débil en E5. Y por otro lado, cuando el blanco juegue algo como esto, debe tener en cuenta el G5, con lo cual el caballo ya no va a llegar nunca a la casilla E6, ¿no? Así que lo dejo ahí. Creo que otras ideas, antes de que el negro se logre organizar bien, porque iba a tener un problema grave, es el sacrificio de peón, ¿ya? Para pescar en río revuelto, la verdad, ¿sí? En la partida siguió, redoble de bits, caballo G3, caballo D7, F5, acá está lo que yo les decía, ¿sí? No, se apura, se apuró el blanco, no, 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 y no, y no. Sí, no, ahí claramente la casilla E5 brota, ¿no? Tremenda casilla para el caballo, mal, 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 sí. Es que no alcanzó, es que decir, el blanco no alcanzó, tal vez una 4, tal vez algo como para distraer un poquito e intentar pensar en el sacrificio, para enredar un poco la posición, considerando que tal vez después de los cambios se puede hacer sentir un poco las casillas negras del flanco de rey, algo, ¿no? Algo, algo, pero en esta posición. A partir de ahora, este F5, que en la partida que acabamos de ver fue, pero buenísimo, acá resulta que es malísimo, ¿ya? El F5. Es otra forma de llamar a esta transmisión, ¿no? La paradoja del F5. Bueno, G5 no, es lo que habíamos dicho, ¿no? A ver, parece que sí. Sí, así fue. Estamos en la jugada 24. Dame 2, soñando tal vez por la escasea blanca, alguna invasión. Spoiler, yo creo que no va a ser. No he visto la partida, no, pero no se me ocurre que pueda. Uy, uy, uy. Ya lo decíamos. Tremendo manso ni caballo. ¡Guau! Hay una portada de un libro que es justamente con un caballo ahí, pero si no me equivoco, el de rey. Pero bueno, hay otro más por ahí. Tremendo caballo. Tremendo caballo. Y no utiliza completamente al peón, lo cual hace que la mayoría se vea más poderoso todavía. Y le dispara todo el tablero, ¿no? Tenemos temas por el flanco un poco menos probables, ¿no? Pero flanco de rey. Y también el flanco de dama, creo que claramente tiene que ser un temazo, ¿ya? Presionar el empión de 4 por ahora creo que no tiene sentido. El cambio de dama me gustaría. Creo que sí se valoraría mucho más. Y se le quitaría tal vez la única chance que se me ocurre que podría tener el blanco, ¿no? La posibilidad de generar algo como esto, ¿ya? Tal vez cambiando las damas se notaría aún más la posición, ¿ya? Estratégicamente ganadísimo. Mamadísima la posición de las negras. G5, dama E2, caballo E5, dama H5. Así fue justamente la partida. Y creo que Mirko está de acuerdo, ¿verdad? Porque jugó dama F7. ¿Ves así con la camarita? ¿No? No, mentira. La cámara no se mueve. Ya. Dama H5, dama F7. Bueno, incómodo, ¿no? El cambio de dama en esa posición donde sabes que vas a estar perdido si lo haces. ¿Ya? Entonces, yo creo que debe evitarlo. Sí, lo evitó, lo evitó. ¿Ya? Y Mirko jugó de F7. Pero ya, no, ya. Tablas, tablas, tablas. Ya, bueno. Resulta que ahora... No, no, no. Vamos a repetir el juego. No, no creo. No, no fue. Ya. Resulta que ahora la dama está ocupando la casilla que quiere llegar al caballo, ¿no? Entonces, claramente ahí está mejor. Pero, detalle interesante. Ah. Puede ser, ¿no? Puede ser. Porque ahí hay algo, ¿no? Hay algo. Estoy tratando de... De... Rajuñar un poquito, como decíamos recién, las posibilidades. Porque, si bien esto es tangible, es lento. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, puedo de repente jugar un poquito con eso. Pero, bueno. Hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar presente como para tomar esa decisión, ¿no? Por ahora, esta dama no se ve tan bien ahí. Aunque, si quisiera insistir, sería algo como esto, ¿no? Como para insistir en el cambio. Bueno. Mirko jugó 12-8. ¿Ya? Yo creo que dijo ya. Le vamos a poner zapatillas al peón C. Le demos un buen futuro. El cabro es estudioso. Así que vamos a apoyarlo. Y el blanco creyó. Y jugó B3. Y creo que ya, claro. Ahí ya es un problema. Acá es reconocer, ¿no? Definitivamente ya es reconocer que... No tengo buena posición con... Con blanca. Y... Y esto no va a resultar. Es echarse un poco a morir. Yo pienso que... Tratar de... De jugar un poquito en el flanco. Ese traslado de toro. No sé. Alguna cosilla así. Podría... Podría tener un mejor asidero en la posición. Mejor recompensa, por último. Hacer algo. Ya. Dama C3. B3. C4. No, no. Oye. Y agarro vuelo. Mira el caballo. Mira ese caballo. Uy. Hay algo que no había dicho, ¿eh? Ahora me acabo de dar cuenta. Cuando llegue a C4 me doy cuenta. Es increíble. Caballo de E3. Hombre. Media casilla. Claro. Uf. Caballo de E3. No porque vaya a capturar una torre. Me estoy yendo a C4. Y es otra casillota. Casillota que tiene el caballo. No. Muy bien. Muy bien. Tremendo caballo. La verdad. Pura sangre está muy bien dicho. Man Son y Corcel. Tremendo. Tremendo. Torre C1. Bueno, C4 dijimos. Torre C1. Caballo de E3. Uy. Ustedes no lo notan. Pero como que aquí el aire se empieza como a enredecer. Como que hay un tema aquí medio entre magnético y la gravedad. O algo así. Ya. Hay un tema. La masa que tiene este caballo en este momento es impresionante. Produce una curvatura en el espacio. Impresionante ese caballo de E3. Impresionante. Tremendo. La cámara parece que no lo logra captar. No es de suficiente calidad. No para captar eso. Tremendo caballo. Torre C3. Caballo de E2. Hacking. 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 ¿Qué doy? Rey G1. ¡Ay! Acá vi uno que me gusta mucho. Muchísimo. ¡Oh! Qué buena jugada que viene ahora. Me gusta mucho esta jugada. Porque estás como... No. Tremenda jugada. Esta jugada se... La he visto creo que dos veces me parece. Una vez fue en una partida de Judith Polgar. Una vez. La otra vez la hice yo. La hice yo porque vi la partida de Judith Polgar. Oye, pero qué buena jugada. Damas 7. Qué buena jugada. Qué bueno. Me gusta mucho porque coordina la debilidad de las casillas. Llevar las piezas. Las piezas blancas justo están como atadas. Buenita la jugada. Damas 7. No, y claro. Hay una amenaza clara, ¿no? Que había. Sí, pero la jugada en sí. ¡Oh! Es muy bonita. Podríamos discutir si trataba de hacer algo acá. No, parece que no llegaste. No. Está tocado. No, Damas 7. Muy, muy buena jugada. Aplausos de pie para Damas 7 Hacking. Buena, buena, buena del verbo. No, no es verbo. Rey F1. Y Damas de 4. Claro. ¡Oh! Tremendo. Tremendo. Muy buena partida. Yo me imagino cómo habrá sido ver el Damas 7 en ese momento. No, sí. Se tuvo que dar sentido, pero espectacular haber visto esa jugada. Damas de 4. Muy buena pasada. Muy buena. Damas de 4. Damas de 4. Caballo 2. Parece que... Uy, no. Ah, está tocado. Está tocado la dama. Sí. Y está aquí en menos el caballo. Bueno, vuelvo a 7. No. No. Él jugó dama C5, me parece. Dama C5. Dama F3. Uy, el blanco se está arreglando. ¿Cómo es posible? Uy, el caballo de 1 y medio caballo. Tremendo caballo. ¿Qué pieza más poderosa el caballo en esta posición? Caballo de 1. Va E3, ¿ah? Va E3. Y está tomando la torre, claramente. Está tomando la torre. Va E3, parece el caballo. Sí. Y saca al bloqueador, claro. Ya sabemos que es un mal bloqueador, ¿no? El caballo debe ser la pieza bloqueadora. Pero en este caso, no. Yo creo que, sinceramente, si el blanco aquí pudiese de alguna manera bloquear y entregar nomás la calidad, ¿no? O sea, algo así. Algo así. Y entregar nomás la torre. Pero justo no creo que alcance. No, no, no alcanza. Caballo de 1, entonces. Dama F3. Dama C5. C5, C5. Dama F2. Jaque. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, me perdí. Me perdí. Dama H5. Dama F7. Dama H6. Dama G7. Dama 7. ¿Dónde está el dama 7? Rey F1. Dama D4. Caballo 2. Dama C5. Dama F3. Caballo D1. Torre C1. Ahí está. Disculpen. Verde. Torre C1. Caballo B2. Ahí está. Ah, ya, 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 ya. Claro, yo había dicho caballo 3 por el tema de la diagonal, pero sí, me puedo... Oye, pero igual, estoy tomando y capturando en donde sea y con jaque. Y si rey... Y si rey D1, rey E1, yo veía dama D4, jaque. Y ahí de nuevo, rey F2, claro, y ahí el caballo tiene problemas. Ah, ya entiendo. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Caballo D1, entonces, caballo B2. Oh, sí, no, sí, está bien, está bien. Se concede, se concede, caballo B2. Dama C3, tocando ahí el caballito. Ay, pero hay un tema ya, ¿no? La captura, la captura. Estoy tocando acá. Ah, no sirve. No sirve. No sirve. Claro, eso es lo que pensaba, ¿no? Que estaba capturando en D3. Dama por D3 y estaba capturando a dama. Pero está ahí el mate. Sí. Y el rival parecido no lo vio. Claro, fue así, ¿no? No puede capturar porque después de la captura viene el jaque. No alcanza. Y aquí resulta que está perdido porque no tiene... Ah, dama D4. Única dama D4. Claro. Pero la partida fue... Dama por D6. Y le dieron un tremendo mate. Oh, qué torre, qué torre. El mate. Claro que sí. Mate que veo, mate que doy. Muy, muy bonita partida. Aplausos para Mirko C4. Muy buena partida. Tremendo, tremendo caballo. Sí. El caballo estaba en F8. ¿Qué conste? Ah. Oye, pero yo lo dije, ¿eh? Yo le tengo fe a ese caballo. Yo lo dije. Ese caballo nació en B8. Fue a D7. Fue a F8. Después se dio... Claro, después volvió a D7, D5, D3. Oh, y no. Tremendo caballo. Muy buen caballo. Muy, muy bonito caballo. Bueno. Con eso entonces estamos terminando esta transmisión de prueba a través de la plataforma Telegram. Que hace ratazo que tenía como idea usarla, pero no lo había hecho. Y veremos si puedo poder descargar este video para luego subirlo en alguna otra plataforma. Si no, ya veremos cómo lo publico o si bien, no sé, si está en YouTube, ya van a saber de dónde salió. ¿Ya? Y por saber que eso me consulta en el canal de Telegram, es ajedrez urbano, claramente. Búsquelo ahí como t.me, en la hacha ajedrez urbano, algo así. Ahí está. Bueno, Mirko, nos estamos viendo entonces. Muchísimas gracias por las partidas y muchísimas gracias también por estar aquí y compartir con nosotros. Vale, vale, Héctor. Siempre vas a contar con mis partidas más chicheras, así que... Bueno, bueno, muchas gracias. Un gran saludo también a Jaime que estuvo hace un rato atrás y obviamente a Don, 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 Don... Uy, se me dio el nombre. Alfredo. Alfredo Mondaca, eso. Siempre se me confunde. Moncada Mondaca, sí. Ahí a Jonathan también un gran saludo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.